Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? ¿Andan tomando agüitos de limón o qué? Sí, Romelito, así es. Un FT10, ¿no? Así es. Pues ya escuchando la bandita aquí por mi casa. Ahí en el salón de eventos. Sí, ahorita la banda anda, este, enfiestada, rey. Ya llegando también en el pari allá en casa con la correcta. ¡Vale, Leonelito! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, rey! Saludos, Rafa. Claro que sí, buenas noches. Bueno, no lo esperamos, ¿vale? Gracias, mi Rafa. Emiliano, ¿cómo estás? Con un partido muy mal. Saludos, a lo mejor que yo creo. Sí, ¿por qué solo? ¡Sí, pero no! Sí, ¿por qué soloennos? no sé es sergio no se rey esa pregunta yo creo que más bien si la tienes que hacer a él sale no sé la verdad a mí pues a mí la verdad no me importa el rango no me importa más que jugar ah pues que es una hora antes una hora antes de méxico jesús saludos jose pérez carlitos lópez entonces porque van a las que hay allá y núñez salud cita y a toda la comunidad que se están echando ahí sus sus agüitas de limón este todo con medida y disfruten disfruten yo también tengo ganas de unas aguas de limón pero ahorita como quedando bien tranqui santo ahorita no relajado ahorita estoy tranquilo a gusto no digo que no me hagan falta las agüitas de limón pero sí siendo tranquilo ando ando a gusto no estoy así como que con la ansia de tomar agua de limón el toque es el que tiene mejor rango así es bien dicho ahí simón jonathan ahorita le damos vamos a jugar primero con winnie este y luego ya después veremos sale cuando cuando me mandó reta cuando ahí anda ahí anda el coreo que a ver vamos a darle pues vamos a darle pues con el corea vamos a darle con el corea pues vamos pues saludos a dalis cómo estás etiqueten a antonio garcía por favor etiqueten a antonio garcía por favor vamos a darle a antonio garcía por favor ah ya salen las sombras el batido del dale tú la peluca aquí está algo lag ahí un poquito de lag hay un poquito de lag en su juego y la peluca del 0-1 ahorita no está la peluca pregúntale que cuánto compró el kill no, 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 tranquilos tranquilos, tranquilos no, 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 tranquilos ¿qué está pasando? los colchones no tiren hay, bebejitos no estén tirando hay, por favor dejen lo que juegue a gusto 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 Así es Jesús Dejen lo que juegue a gusto Que sea una reta limpia Una reta tranquila Así es Ya lo que hice fue al cabal No, quién se va al cabal No sé ¿Qué es lo que hice? Saludos Mario Saludos a acabar Juega limpio Siéntate Juega limpio Déjenlo, déjenlo que fuera a gusto Así es, quiero hey bebequitos Todavía no lo he visto acabar, no Todavía no lo he visto, Rey, dame chance Todavía no lo he visto A las dos al mismo tiempo Ya potente el gordo, si te gana el talero tiene la culpa Muchas gracias Saludos Leonardo, ¿cómo estás? Y es que siempre es mejor Saludos Jormita, ¿cómo estás? Compartan, por favor Saludos Jormita, ¿cómo estás? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Joaquín. Saludos. Saludos. Eso ya de manera que suena. Saludos. 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 Esa es la venta era de él. Esa es la venta era de él. Saludos. Saludos. Lo que ves. estas buenas retas y mira que eres mejor pero me has rapeado como nosotros si, no, no, esta bien, esta bien no se jorge saludo raulito todo bien, todo bien saludo raulito todo bien, todo bien el chan se parece a severo si lo ves de frente así es si, pero no se pareció un chale, yo he estado un momentito, como estas, bienvenido a Billy va a darme, pido vamos de bejito hoy, no vamos a explotar mi cambio eehh entendeu el chan se espera y son Esto no es problema. Gracias, gracias Desnelito. Gracias. Gracias. Son diferentes. Son diferentes porque el de Severo es ataque, ataque, ataque. ¿Acaso le estoy diciendo que puse ahorita a ver antes? El humano de... X. ¿Qué? ¡Gracias! El monodébil siempre será el monodébil, destruye a esa... Denle calmado, denle calmado al chat, por favor, Wanda ¡Es a 10! ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Forrest! ¡Eso ha sido el nombre! ¡Gracias! 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 ¡Así es Alberto, saludos! amiguitos de la mirada de la cobra la mirada de la cobra saludos, saludos, saludos compartan, compartan por favor saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.